buenas noches tal hay que venir hola como les va no tengo demasiado nuevo que decir siempre en el sufrimiento de los exámenes finales un poco difícil este periodo pues bueno, ahí la vamos pasando creo que no hay traducción para eso en inglés ahí la vamos pasando, pero bueno espero que todos ustedes estén ok que estén bien estamos cerca del final espero que puedan aprovechar estas lecciones restantes porque son muy importantes son muy importantes todos ustedes ya conocían el verbo to be desde antes ya lo conocían desde atrás verdad ayer estuvimos hablando de eso pero en la forma pasada introducimos nuevos conceptos bueno, también estábamos haciendo otras actividades esta es una que vamos a hacer ya estábamos aquí nuevamente creo que la estructura será lo más importante un poquito después un poquito después vamos a hacer un repaso de eso entonces vimos este video y aprovechaba el video para introducir las formas negativas del verbo to be del verbo to be en pasado wasn't were wasn't and weren't right entonces ahí se introducía un poquito pues también con el teaser nuevamente que les daba ayer de lo de las negaciones de las abreviaciones negadas eso es muy importante vamos a continuar con ello ahorita antes de ello quisiera preguntar este porque estamos cerca del final nuevamente como empecé diciendo entonces no me gustaría dejar el espacio de preguntas para el final en esta clase o sea siempre lo tenemos pero me gustaría preguntar ahorita con todo el tiempo por delante hay alguna pregunta que tengan relacionada a los temas algo que no les haya quedado claro algo que digan no sé no me convence o tal vez maybe a platform exercise tal vez un ejercicio de la plataforma ahorita vamos a hacer uno de ellos pero en específico alguna duda personal que tenga cada uno de ustedes para resolverla ahorita porque sin no hay dudas pues yo concluyo de que todos se están entendiendo ¿verdad? ¿ok? ok excelente so now we are going to do this activity maybe some of you tal vez algunos de ustedes ya la han hecho have already done it but for those that haven't para aquellos que aún no well we are going to do it it is another unscramble activity ¿right? es otra actividad de unscramble de reordenar técnicamente ¿ok? ah no perdón la siguiente es la de unscramble ah es una de estas esta sí I'm sorry ok entonces no perdonen con lo que decía this is to complete to fill the form fill es un verbo sabemos que es rellenar o llenar nada más ok so we have to fill the spaces here sé que algunos de ustedes pues ya han hecho estas cosas my family and I was or were all born in South Korea entonces nos tenemos este statement ¿verdad? y de lo que se trata es que nosotros vamos a decidir si tenemos que escribir was or where we have to decide that ok we are going to to do it together vamos a hacerla todos juntos ok so I need your participation in this case we have this subject right y recordemos que lo que les decía ayer en todas las estructuras positiva negativa y las preguntas el verbo to be la conjugación es decir was or were va a depender del sujeto y no al revés es algo que siempre les digo también con simple present con todos los tiempos verbales es así el verbo depende del sujeto y no al revés so what subject do we have here que sujeto tenemos aquí can you identify it podrían identificarlo my family and I sería we we right we porque porque estamos diciendo mi familia y yo entonces claro que me estoy incluyendo pero también incluyo a mi familia ¿verdad? entonces sería un we nosotros nuevamente el pronombre o los pronombres personales porque hay más que pronombres personales hay otros tipos pues los pronombres personales they have the function of to replace the names right tienen la función de reemplazar a los nombres entonces en ese caso familia es un nombre un nombre impropio un nombre común ¿verdad? porque hay una familia dos familias tres familias pero al fin y al cabo es un nombre un sustantivo ok y también tenemos este otro pronombre I we puede reemplazar a todos estos podemos decir mi familia y yo o podemos decir nosotros ¿verdad? so ¿cuál era la conjugación what was the conjugation that we have for the verb to be for the pronoun we ¿cuál era la conjugación que teníamos para ese pronombre? was or where 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 right we were so my family and I were all born in South Korea nuevamente estamos con el tema de los nacimientos ¿verdad? de los cumpleaños pero más que de cumpleaños es de fecha de nacimiento ¿verdad? my family and I were all born in South Korea o sea mi familia y yo nacimos todos en Corea del Sur ¿ok? o nosotros pues nosotros nacimos en Corea del Sur este all quiere decir todos y luego born nacer por cierto el verbo nacer siempre 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 se va a decir con be born y de hecho creo que tenía ay los camiones permítanme ok iba pasando un camión disculpen entonces tenía esto aquí para explicar justo esa parte este nosotros naturalmente en español ocupamos un solo verbo es decir nacer ¿verdad? yo nací tú naciste él nació él ha nacido ella nació nosotros nacimos ellos nacieron etcétera para cada conjugación en cada tiempo verbal it doesn't matter pero en inglés no vamos a utilizar esto solo como I born a decir literalmente yo nací sino I was born entonces es un poco extraño ¿verdad? si lo comparamos con el español porque si decimos I was born vamos por partes ¿ok? con esta oración que acabo de escribir en el chat I sabemos que es yo ok yo luego was sabemos que puede significar estuve o era ok vamos a poner estuve barra era y luego born ¿cómo ponemos eso en español? vamos a poner nacido yo estuve o yo era nacido yo estuve nacido o yo era nacido ¿verdad? que eso en español no tiene como mucho sentido nosotros en español simplemente utilizamos el verbo nacer y ya no lo ocupamos como un estado lo ocupamos como una acción yo hice la acción de nacer yo nací en inglés si se hace como una especie de toma como si fuera un estado el estado de nacimiento el momento de nacimiento por eso es que se utiliza be born I was born you were born he was born y así ¿verdad? para todos los sujetos para todas las personas entonces literalmente ¿verdad? quería hacer la aclaración de qué se está diciendo en inglés pues si lo traducimos literalmente pero en este caso es uno de esos muchos en los que conviene más interpretar más que traducir de hecho este es uno de los casos más serios que no tiene casi nada de sentido la traducción literal en español y que es mejor la interpretación entonces a mí por ejemplo me costaba creo que estaba como en no recuerdo el grado en el que estaba pero estaba algo pequeño y le decía al profesor recuerdo que esto fue una obstinación que tenía bueno y por qué no solo poner born y quitar el be quitar was quitar where es más fácil es más parecido al español pero no estamos en español estamos en inglés y esta es la forma de hacerlo en inglés con be born entonces siempre se le pone la conjugación de be antes que born ¿ok? con eso que acabo de decir no sé si hay alguna duda I don't know if is there any question related to what I have just said said no ok remember always use be be born ok I was born you were born he were born he was born I mean he was born ok bien podemos volver entonces we wasn't or weren't born in the US what would you place que pondrían ustedes weren't born in the New Zealand correct correct yes we weren't born in the US nosotros no nacimos en los Estados Unidos ¿verdad? no somos estadounidenses por nacimiento we weren't born in the US nosotros no nacimos en los Estados Unidos so we are going to write it ok we weren't born in the US then number three I was aware born in the city of Ichion I think and my brother was born there too ¿qué creerían? tal vez toda esta oración tiene algo que ver o was was ¿verdad? ok muy bien Stephanie por supuesto por supuesto que es was independientemente de que todo el resto de la oración todo el complement de la oración sea muy largo it doesn't matter solo nos centramos en esta parte de aquí como digo no sé qué ciudad es esta no sé el idioma la proveniencia entonces espero estarla pronunciando bien entonces yo nací en esta ciudad en la ciudad de Ichion y mi hermano también mi hermano también nació ahí ok my parents mis padres wasn't or weren't born in Ichion was or were ¿qué creen ustedes? weren't weren't en Why ¿por qué? porque está hablando de ellos de ellos correcto absolutamente correcto esa es la respuesta correcta porque podemos reemplazar a mis padres por ellos yo puedo decir mis padres o puedo decir ellos ¿verdad? absolutamente correcto entonces eso es un gran ejercicio y de hecho creo que es necesario pues al menos cuando vamos comenzando cambiar los sujetos los sustantivos los nombres casi siempre por pronombres al menos en nuestra cabeza mínimo en nuestra cabeza hacerlo si pudiera ser escrito mucho que mejor para practicar eso ¿verdad? y luego reconocer rápidamente ah este sujeto dice mis padres es sujeto plural tercera persona va a esta conjugación del verbo fácil ¿verdad? cuando hacemos esa práctica then they was or were born in the capital seoul were right eso estaba más fácil incluso porque ya nos da el sujeto en pronombre entonces mucho más fácil ¿verdad? in south korea my father was or were a businessman and my brother was a teacher was ¿verdad? porque podría decir mi padre o podría decir él ¿verdad? desde mi punto de vista hey great in south korea en korea del sur mi padre era un hombre de negocios y mi hermano era un profesor en este caso pues hacemos una interpretación ¿verdad? nuevamente decimos que el verbo to be significa ser o estar pero no tendría sentido si lo interpretáramos como en korea del sur mi padre estaba un hombre de negocios y mi ah perdón no dice hermano dice madre y mi madre estaba una profesora ¿verdad? que no tendría sentido así sino que en este caso no es de estar sino de ser en korea del sur mi padre era un hombre de negocios y mi madre era una profesora ¿verdad? también podría haber otra interpretación que si es correcta aquí hay dos correctas ¿ok? ya dije la primera la voy a repetir en korea del sur mi padre era un hombre de negocios y mi madre era una profesora pero también podría ser de otra forma it could be another way en korea del sur mi padre fue un hombre de negocios y mi madre fue una profesora ¿verdad? ¿por qué? porque cuando les mostraba las formas de hablar en pasado recordemos que el simple past abarcaba a dos tiempos del español si se recuerdan entonces por eso hay dos formas de decirlo que son correctas ¿ok? fue fueron o eran en este caso ¿ok? now let's going to check it vamos a chequearlo and 25 of 25 points 25 de 25 muy muy bien a toda la clase muy bien hecho por supuesto que todo estaba correcto ¿sí? ok me alegra ver que sí están comprendiendo ¿ok? y sí ok están participando ok también como un pequeño tip no sé si algunas de estas actividades de escribir les han dado problemas en el sentido de que ustedes saben la respuesta correcta la están escribiendo pero no se los toman como válidos a veces este si yo escribo pero dejo un espacio después como así entonces eso ya me lo va a tomar malo o si lo hago al principio o si dejo un pequeño punto a veces por cositas así entonces hay que tener cuidado en ese sentido ¿verdad? más que todo para el tremendo examen final que se les avecina digo tremendo no por nada ya lo estuve viendo yo yo sé que van a salir bien yo sé que van a salir bien pero sí tiene bastante de de lectura comprensiva you have to to read carefully tienen que leer cuidadosamente and also how you know you must know how to emphasize hacer un énfasis en cierta parte identificar los puntos más importantes identify the most important important points of the lecture so it is always good to practice that siempre es bueno practicar esto ¿ok? great now I would like you to watch this video quisiera que que miraran que observaran este video ¿ok? va relacionado a un poco bueno no un poco sino que literalmente va relacionado a lo que yo les mostraba ayer ¿verdad? yo siempre siempre muestro las cuatro estructuras gramaticales de una sola vez para que nos familiaricemos rápido y luego pues si tenemos otra lección como esta it is not it is not going to be difficult for us no será difícil para nosotros ¿ok? so please pay attention carefully finally we need to add the compliment and hi no sé no sé por qué no está funcionando permítanme let me reload the page permítanme recargar la página hi everyone ok in this class you learn how to ask and answer questions with the past of B additionally you'll also learn how to express years let's get started by analyzing the questions that you see on this chart questions with the past of B were you born in the US yes I was no I wasn't was your brother born in 1984 yes he was no he wasn't were your parents born in Incheon yes they were no they weren't where were you born I was born in Korea when was he born he was born in 1985 what city were they born in they were born in Seoul years 1906 1917 1999 2001 to form questions with the past of B we can follow this formula WH word plus was or where plus subject plus compliment let me point out that whenever we make yes or no questions there won't be a WH word let's analyze a couple of examples were you born in the US in this case this is a yes or no question so we don't add a WH word the first thing we do is add the birth to be in the past where next we need to include the subject you finally we need to add the compliment and a question mark at the end born in the US to answer this type of question we can answer positively by saying yes I was or negatively by saying no I wasn't let's analyze one last example where were you born in this case this is a WH question so we need to add a WH word the first thing we need to do is to add a WH word next we need to include the birth to be in the past where after that we need to add the subject you finally we need to add a compliment and a question mark born now it's your turn to practice I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays similar to the examples on the chart after you finish this activity share your work in our discussion forum ok todos pudieron verlo verdad todos pudieron escuchar ok disculpen podrían volver a hablar creo que no sé si estoy teniendo problemas yo creo que no los oigo yes hello hello ok ahora sí excelente es que me pareció extraño porque las dos comenzaron a hablar verdad abrieron el micrófono pero no la escuché ninguna entonces suma a veces se pone muy loco y ya no me extraña nada pero excelente me encanta ver que la clase se sigue desarrollando muy bien esto es lo que introducimos ayer esto es de lo que estábamos hablando ayer esto no es nuevo para nosotros vamos a ver nuevamente permítanme ver sí estaba aquí entonces justo ahorita acabamos de ver yes or no question de una forma muy perdón justo ahorita acabamos de ver yes or no question de una forma un poquito rápida y también wh question right we have seen the structure acabamos de ver la estructura ok wh where plus be in the past form plus subject plus complement plus question mark ok en este caso no puse una cruz un más entre complement y question mark pero debería porque no son el mismo elemento ok son elementos separados el complement siempre es opcional se los he dicho para todos los tiempos verbales el question mark no ese es obligatorio ok entonces nuevamente haciendo el repaso en el positive statement we have a subject plus to be in the past form plus the complement y decíamos nuevamente repito esto to be va a funcionar como una especie de auxiliar en este caso como es el positive y en el positive en ningún tiempo verbal tenemos auxiliar pues es simplemente to be y ya cero estar pero para las otras tres estructuras si que necesitamos disculpen auxiliares verdad el not no se le puede negar a cualquier verbo no se puede negar con cualquier verbo sino que debe ser un verbo auxiliar por eso to be tiene esa particularidad que funciona tiene mucha versatilidad ok creo que Fátima está anotando me dices ok great bueno yes or no question to be in the past form que nuevamente sería como nuestra especie de auxiliar subject nuevamente el to be la the conjugation of to be is going to depend on the subject y no al revés verdad plus the compliment plus the question mark were you doing the platform or activities estuviste haciendo las actividades de la plataforma esta es la pregunta que yo les hacía ayer ahora acabamos de ver una forma de responder de hecho la forma ideal de responder la acabamos de ver en este video verdad que sería si si alguien me está preguntando a mí entonces una conversación de dos personas y yo respondo con I verdad porque yo soy yo aunque suene completamente trivial y obvio lo que acabo de decir no lo es tanto ok entonces desde mi punto de vista nuevamente respondería con I yes I was I siempre va en mayúsculo or no I wasn't ok entonces les he comentado verdad en las preguntas de si no se llaman preguntas de si no porque su respuesta puede ser un si o un no hay gente ahí un poquito mala onda que responde con un tal vez quien hace eso pero ok digamos que estamos en un mundo ideal y que las personas responden con si y con no ok nuevamente eso en inglés podría sonar un poquito brusco un poquito fuerte solo yes or no hay veces en que podemos querer ser contundentes y está bien responder así pero si no quisiéramos serlo si no quisiéramos ser tan rudos so rude well we can use these ways podemos utilizar estas formas yes I was or no I wasn't entonces algo que pueden notar para todos los tiempos verbales en las respuestas de las yes or no questions es que siguen esta estructura para la positiva la respuesta positiva sería yes subject and then the auxiliar y para la negativa sería no coma coma subject last last auxiliar last not entonces quiero que notemos este patrón I would like you to notice this pattern right en las preguntas de si no contestamos pero está contundentemente sí o no pero luego agregamos una coma el sujeto que será quien responda a la pregunta ok y luego el auxiliar del tiempo en el que estemos hablando del tense si fuera simple present tense las respuestas serían y lo voy a hacer siempre con I con el sujeto de I ok yes I do o no I don't si fuera en este caso simple past con to be yes I was o no I wasn't verdad si fuera en simple past pero con un verbo cualquiera entonces va nuestro auxiliar por excelencia did yes I did or no I didn't right y así con todos los demás pues auxiliares de los demás tenses entonces no sé si se comprende esa parte o si hay alguna duda do you have any question no teacher cuando se dice yes I didn't en qué ocasión se ocupa bueno sería yes I did or no I didn't ¿por qué? porque en este caso tiene que ir relacionado correlacionado verdad vamos a poner positivo con positivo y negativo con negativo lo que no podríamos hacer es yes I didn't porque porque es como decir sí y no al mismo tiempo primero sí y luego no entonces siempre sí con sí y no con no y luego contestando a tus preguntas supongo que me querías decir cuando utilizar yes I did o no I didn't eso ok excelente esas respuestas esas son respuestas cortas a las preguntas cortas ¿cuáles son las preguntas cortas? las preguntas de sí y no las yes or no question ok estas que están viendo en pantalla no sólo para simple past con to be para cualquier tiempo verbal la el patrón sería ese pues que estaba poniendo yes luego coma subject auxiliar o no coma subject auxiliar and not para responder sí y no perdón sí o no pero de forma más educada de forma más tranquila more polite polite es educado ok como creen que sería la las las respuestas cortas tanto positiva como negativa para sí por ejemplo was she at the concert last night fue ella o estuvo ella en el concierto la anoche last night ¿verdad? was she in the concert last night entonces podríamos responder sí sí estuvo o no no estuvo ¿verdad? ¿cómo serían esas respuestas? siguiendo la estructura que acabo de decir con los auxiliares yes she was oh yes no no she no she wasn't correcto muy bien muy bien a las dos muy bien muy bien y excelente el compañerismo me encanta por supuesto entonces las respuestas están correctas yes she was or no she wasn't right siempre positivo con positivo negativo con negativo como si fueran cables ok si no si combinan los cables la polaridad no funciona no tenemos luz ok ok excelente por ejemplo con we con el subject we no importa la pregunta el contexto sino que solo las respuestas ¿cómo serían las respuestas para we? yes we was y no we wasn't casi casi un pequeño detallito yes we were y no we were correcto correcto muy bien a los dos muy bien Fátima muy bien Elianzar básicamente sí sí o sea teníamos la estructura yes we o no we pero en ese caso es la conjugación con la que tenías que tener cuidado Elianzar para we para el subject de de nosotros primera persona plural la conjugación de we en pasado es where we were y eso también se traduce a al a la respuesta corta para la pregunta corta yes we were o no we weren't y por supuesto que pueden contestar para la negativa de forma explayada de forma agrandada were not o abreviada cortada weren't igual con was not or wasn't pueden contestar como ustedes deseen ¿verdad? pero muy bien muy bien vamos a ver que vamos mejorando y llevamos un gran ritmo ¿ok? do you have any question related to this any of you cualquiera de ustedes alguien alguna pregunta con respecto a esto no yo tengo una ok ¿verdad? dice que referente al contexto uno va a saber si contesta si usa el was o el o el where depende del contexto de la de la pregunta de lo que estamos hablando en pasado digamos no exactamente del contexto sí pero no porque digamos sí depende del sujeto del sujeto exactamente depende del sujeto ajá porque para el was lo va a usar solo cuando es i he she it para esas cuatro va a usar el was y el where lo va a usar para los que sobren que sería el they el we creo que solo sobran dos y you y yo correcto muy bien muy bien excelente muy bien Ivania so if you can notice si puedes notar was lo utilizamos para las personas singulares yo él ella o eso y también you es singular si lo tomamos como tú pero casi siempre se toma como ustedes entonces se incluye dentro de los plurales plurales ustedes nosotros ellos o ellas verdad you we and they entonces para los singulares was para los plurales they en ese sentido es la parte no que te decía en la respuesta sí pero no esa es la parte que no porque si nos ponemos técnicos depende del sujeto como decía Ivania pero sí podríamos decir que en primer lugar en primer lugar de forma inmediata e inamovible depende del sujeto y eso no se cambia pero en segunda instancia sí del contexto pues por ejemplo si estamos hablando de alguna noticia al no sé todos los días salen noticias locas por ejemplo de Europa entonces comenzamos nuestro tema nuestra discusión diciendo no sé algún hecho que pasó en Francia por ejemplo en France y luego en vez de estar hablando siempre de decir tales sujetos tales personas en Francia ya solo empezamos a decir ellos ellos hicieron aquí hicieron allá sufrieron esto etcétera pasó esto entonces sí se va relacionando más al contexto poco a poco pero nuevamente repito en primera instancia depende del sujeto gramaticalmente siempre 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 del sujeto la conjugación del verbo y no solo en inglés not only in english in all the languages al menos los que yo conozco los que puedo hablar pero sí tendría que ser así pues la conjugación de cualquier verbo siempre depende del sujeto ok porque es el sujeto quien condiciona como se habla verdad no puedo decir yo cantamos no es yo canto verdad nosotros cantamos no nosotros canta entonces igual pasa en inglés solo que no lo conjugamos al menos en presente para todas las personas y y en pasado igual pero b si b si se conjuga para algunas personas ok por eso es como más especial no sé si todo está claro ahora fátima ok si no está claro siempre puede volver a preguntar ok con cualquier cosa ok aunque ya casi no tenemos clases bueno let's continue continuemos ah by the way por cierto please place your full name in the chat right now ok por favor ponga nuestro nombre completo en el chat in order to take the assistance control ok thank you thanks ok ok entonces me gustaría que también viéramos este video it is about the pronunciation of negative contractions no solo es ver en sí de qué se tratan las abreviaciones sino cómo se pronuncian so it is very helpful for you es muy útil para ustedes y en este caso como se trata de audio de escuchar de cómo se pronuncia nos pongamos mucha más atención al audio ok hi everyone in this class you learned to sound natural when expressing contractions let's get started by analyzing the contractions on this chart aren't aren't weren't don't can't two syllables they didn't La idea to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't, they weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay. Entonces, a ver, si se trata de pronunciaciones, tal vez hubiera sido excelente oírlas una vez más. No hay problema, para eso estoy yo aquí. Aquí está, un poquito más grande. So, here we have the one syllable contractions. Las contracciones, las abreviaciones, perdón, porque en español no es exactamente lo mismo. Las abreviaciones de una sola sílaba, ¿verdad? Aren't, don't, weren't, and can't. And then, two syllables. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. Entonces, hay algunas en las que parece que agregamos una E imaginaria a la hora de pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos are not, are, not, tenemos are, not, entonces una A y una O. Y luego aren't, una A y una E, ¿verdad? Se cambia esa pronunciación. Do, not, don't, en ese caso perdemos la U, solo nos quedamos con una O. Don't. Were not, una E y una O. Weren't, dos S, ¿verdad? Déjenme sacar el spotlight. Weren't. Cannot, can't. Esta suena como E, simplemente. Is not, tenemos una I y una O, ¿verdad? Is not, ahora suena como isn't. Una I y una E. Isn't. Luego, esta, yo sé que de por sí, das, no es tan intuitivo. Una O y una E que suena como A. Das, not, lo pasamos ahora a doesn't. ¿Ok? Was not, una A y una O. Wasn't. Agregamos esa E. Y did not, didn't. Didn't. Dos Is. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, yo les aconsejo más que las escriban literalmente como las oyen. Por ejemplo, hay algunos videos, yo he visto en YouTube, algunos videos que son de vocabulario. Y están mostrando el vocabulario en inglés para personas hispanohablantes. Entonces, también lo muestran, literalmente, como leerlo, para que sonemos como estadounidenses. Porque nosotros, al tener una lengua fonética, como lo es el español, leemos tal cual está escrito, ¿verdad? Si nosotros vemos una A, pronunciamos A. Si vemos una E, pronunciamos E, etcétera, con las demás vocales. Pero el problema es que en el inglés no pasa eso. Tenemos nuevamente, pongo el caso de doesn't, que es una O y una E. Y los sonidos oficiales de estas vocales son O en I. O sea, a la hora de pronunciarlas, ¿verdad? Nada que ver. Y se pronuncia toda la palabra como una A. Mucho más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, algunos videos lo que hacen es, les muestran arriba, en grande, como se escribe. Doesn't. Do isn't. Y abajo les ponen la pronunciación para un cerebro hispanohablante, para un cerebro fonético. Y le ponen da, a, s, e, n, t, para que uno literalmente lea, doesn't. ¿Eso está bien o mal? No me atrevería a decir si está bien o mal. Yo personalmente no lo recomiendo. Porque nos seguimos acostumbrando a no salir del idioma fonético, de esta forma fonética. Leo todo tal cual está escrito y no lo puedo leer de otra, no lo puedo decir de otra forma, ¿verdad? Y así nos cuesta a veces aprendernos ciertos patrones fonéticos del inglés. Entonces, nuevamente, podemos encontrar, por ejemplo, el caso de la duplicación, de la repetición de la E y de la O. La doble E se lee como I. La doble O se lee como U, ¿verdad? Entonces, yo sí recomiendo que, más que por si alguien lo fuera a hacer, ¿verdad? Más que escribir abajo, literalmente, cómo se lee, pues practicar la pronunciación leyéndolo desde el inglés. Aren't, don't, weren't, can't, isn't, doesn't, wasn't, and didn't. Y forzar a nuestro cerebro, aunque parezca difícil, ¿verdad? A que lea algo que no está escrito explícitamente. Muchas de estas E que estamos agregando en la pronunciación no están escritas, ¿verdad? El ejemplo de isn't. Aquí no hay ninguna E escrita, pero yo pronuncio esa E. Porque así se hace en inglés. Because that is how we do it in English, ¿verdad? That's how we do it in English. We are pronouncing an E, una E. Estamos pronunciando una E. Isn't, a pesar de, despite, it is not there. No está ahí. A pesar de que no está ahí, pues la estamos pronunciando. Entonces, nuevamente, yo les pediría que traten de practicarlo desde el inglés. Nuevamente, los voy a leer. Y quisiera que cada uno, desde su lugar, pues, sin encender el micrófono, la fuera repitiendo. Okay, so, repeat after me, please. Aren't. Don't. Weren't. Can't. Isn't. Doesn't. Wasn't. And didn't. Okay. Great. Excelente. Yo sé que con la práctica se las van a ir aprendiendo mucho más fácil y van a sonar completamente naturales. Okay. Ahora, déjenme regresar a la presentación de PowerPoint. Okay. Ah, una compensación. Esta yo la hice. Ya vamos a ver. Okay. Here we have the contractions. The negative contractions. Y esto es lo que les estaba mostrando ayer, ¿verdad? Les decía que en cuanto a escritura, es exactamente lo mismo, pero agregándole, como poniéndole, pegándole, una n, un apóstrofe y una t al final. Pero la pronunciación sí que iba a variar. Les mostraba estas para el simple present, con do, y su comparación en simple past, con did. El verbo to be, en presente, y el verbo to be, en pasado. Y luego can, poder, también puede ser utilizado como auxiliar. Entonces, can y could, que es en pasado. Okay. No sé si hay alguna pregunta con la parte negativa de las abreviaciones. With the negative contractions. Any question is allowed. Cualquier pregunta está permitida. Relacionada a esto. ¿Verdad? ¿No? Okay. Entonces, también existen las abreviaciones con los pronombres y con los verbos. Pero bueno. Esas, creo que todas las conocen. No sé si se las mostré a principio de curso. Cuando vimos el repaso del verbo to be, un repaso rápido, entonces decíamos, ¿verdad? I am se transforma en am, you are, you're, he's, he's, she's, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. ¿Ok? Eso solo lo vamos a abreviar con el verbo to be. ¿Verdad? Por ejemplo, con comer, no hay una forma rápida, más rápida de decir yo como, que I eat, no vamos a abreviar eso. ¿Ok? Do or be, ¿por qué está esto? Ok. No sé por qué no está la otra diapositiva. Pero bueno, a lo que quería llegar es que también en pasado podemos abreviar el verbo to be. Ya vimos cómo abreviarlo negativamente, ¿verdad? Pasar de was and were a wasn't and weren't. Pero también lo podemos abreviar con los pronombres. We can make those contractions. For instance, bueno, I was, no. I resulta que no tiene esa abreviación, pero siempre queda I was. Luego, you was, queda con use. Perdón, este es con where, ya me sonaba raro, exacto. Quiero ver si puedo eliminar este. Yes, delete. Entonces, you, sabemos que va con you were, ¿verdad? Entonces, ese queda abreviado siempre como you're. Como si fuera you are. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego, he was, voy a ir a poner el comparativo también. He was, she was, she's. Voy a poner, por ejemplo, el de we. We were, we're, we're, ok. Y quiero que noten algo. En pantalla están viendo el simple present, en presente simple. Y yo les estoy poniendo en pasado, pasado simple. ¿Ok? Podemos ver la diferencia entre he is y he was, ¿verdad? We are y we were. Pero a la hora de hacer la abreviación, la abreviación pronominal, la pronoun contraction, termina siendo igual, ¿verdad? How are we going to know which of those is? ¿Cuándo vamos a, cómo vamos a ver, cómo vamos a anotar, a identificar cuál de las dos formas es? We cannot do it. Lastimosamente, no podemos. Vamos, oficialmente sí están, pues, las abreviaciones en pasado simple para todos los pronombres, ¿verdad? Así yo podría seguir, me faltó el de it y el de they're, pero son exactamente iguales, quedan exactamente iguales que aquí. Entonces, sí existen oficialmente, pero casi nunca se usan en simple past, porque al final terminan siendo iguales que las de simple present. Y en ese sentido son como más, por así decirlo, más famosas las de simple present. Entonces, para tal vez no confundirse, en simple past, a pesar de que existen, pues, estas abreviaciones con los pronombres, es mejor no utilizarlas. Porque se podría confundir con simple present y cambiar totalmente el significado de una oración. No es lo mismo decir, yo estuve en un lugar a que yo sigo estando. Eso puede hacer una gran diferencia en ciertas situaciones, ¿verdad? La diferencia entre pasado y presente. Entonces, sí, a pesar de que existen, las pueden encontrar, puedes tratar de no usarlas. Y si alguien trata de usarlas como ustedes, esa persona es mala. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con esto. No, ok. No sé si. Ok, great. Excelente. Entonces, pues, básicamente ya, sí, ya tenemos, ya cumplimos la hora, pues. Ya se terminó la clase, pero sí quisiera introducirles, darle un teaser, un adelanto de lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a terminar de ver el pasado simple. A englobar, a ver en su totalidad, lo que abarca simple past con verbos irregulares, con regulares, con did, con be, todo, ¿verdad? Todo como está compuesto. Para ello vamos a hacer esta gran diferenciación entre do or be, ¿verdad? Y luego en su forma pasada, ¿verdad? Eso era en presente, nos vamos a centrar en pasado. Did or was where. ¿Ok? Ya vamos a hablar de todo eso, tenemos ahí unas actividades. ¿Ok? So, today, tomorrow's class is going to be very interesting. La clase de mañana será muy interesante. Again, I don't know if you have any questions. If not, we can finish our class right now. ¿No? Ok. Ok. Ok, great. Thank you, Elba. Entonces, pues, podemos terminar nuestra clase justo ahora. Have a good rest. Gracias por su atención. Y nos vemos mañana a la misma hora. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Bye-bye.